Y nos gusta muchísimo. Antes que la fe se instiga y la vida deje ya de cantar, antes que el amor se pierda y deje de brillar, antes que la guerra alcance y quite la vida en todos los hombres y en sus corazones falte amor por la verdad. Antes que los niños crezcan perdiendo todas sus ilusiones, porque el que aquí me estás destruye con su maldad. Antes que esas cosas pasen debes reflexionar en lo corta que es la vida para realizar la misión que Dios te ha dado comienza ya. Antes que esas cosas pasen debes reflexionar en lo corta que es la vida para realizar. Comienza ya la misión que Dios te ha dado comienza ya. La misión que Dios te ha dado comienza ya. Es muy cortito pero muy bonito, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.